Dí que es así, que tú sin mí no puedes vivir Dí que es así, que sin mi amor no eres feliz Que si yo faltara, que si no me vieras Y si no te amará por la vida entera De nada de vale tratar de existir Dí que es así, que con mi aliento tan solo respiras Y por ese aliento, tú también suspiras Porque te me escucho que yo no te quiera, mi fiel Dí que es así Dí que es así, que con mi aliento tan solo respiras Dí que es así, que con mi aliento tan solo respiras Y por ese aliento tan solo respiras Porque te me escucho que yo no te quiera, mi fiel Dí que es así 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 Dí que es así